Baila, baila conmigo, que yo el paso te siga Seamos más que amigos, amigos, amigos Solo tú me sigues al ritmo de la pista Y yo me veo como chica de revista Baby, conmigo te sientes pa' la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo, rendimos, pagamos Arriba y abajo, rendimos, pagamos nunca Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo Seamos más que amigos, amigos, amigos Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo Seamos más que amigos Amigo, amigo Seamos más que amigos Seamos más que amigos Solo tú me sigues al ritmo de la pista Y yo me veo como chica de revista Baby, conmigo te sientes pa' la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo, rendimos, pagamos Arriba y abajo, rendimos, pagamos nunca Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo Seamos más que amigos Amigo, amigo Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo Seamos más que amigos Amigo, amigo Baila, baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo Seamos más que amigos Seamos más que amigos Amigos, amigos Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo Seamos más que amigos Gracias.